3, 2, 1, bien Me cacheron mis alumnos junto para esta clase Yo me siento colombiano pues solo vine por pases Ellos vienen a rapear y to prefabricarse A mi me gritan el torneo, a ti solo desde el cypher Leche, por favor, necesita calcio No se escucha gorde, se escucha muy rancio Estoy hasta arriba, estoy en espacio Yo me siento Messi, no me dejes ni un espacio ¿Aún te da espacio? Entonces este se equivoca Por eso sé que falla aunque vengas con tu tropa Mejor que no lo sospeche que yo vengo a proveche Pidió leche y ya está manchado en la boca La boca no le sale, yo vine a partirte la boca con versos sensacionales Claro que es Messi, este idiota no le sale Pues solo cata los tiros y es por redes sociales ¿Por qué? Hermano, este rapper te destrona Tengo balones de oro, pero este solo lo añora Hermano, en serio, tengo manchada la boca Porque hay verdades que no caben en mentes tan idiotas Yo no lo creo, la cien se equivoca La conectó la primera pelo Por eso yo no creí, yo sí soy Messi Y a media batalla no le contesto al canelo No le contesto al canelo, contesta a la del frente Al que te está respondiendo al que te tira lo de siempre Y tú no critiques a los inteligentes Que no hay mentes idiotas, solo idiota cerrando su mente Esta herva ya nunca me alcanza Yo me siento Garfield, voy por la lasaña Hermano, tópate, soy 100 punk, yo bajo lasaña Quiero bajarte a este pa' que topes esa hazaña Esa hazaña, por eso tú nunca la acompletas Entiende, tú lo intentas y te vuelas con la tetra ¿Cómo te explico? Tú traes la mente cerrada Y yo tengo una llave, está forjada en letras Está en letras, yo se la quito Porque este rap de Venezuela y con la capela lo permito Claro que es Garfield, este tipo Sería capaz de matar a su amigo con tal de ser el favorito No me dice nada el rap, pero sabe que no me opaca Hoy son llaves, pero en las fads eran placas Hermano, en serio que no aplaca Yo estoy haciendo que tiemble tu piso porque ya choqué las placas No, 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 es gastritis Por eso se aplaca, no eran placas, era artritis Más bien en esto yo te dejo cicatriz Actuaste bien mi cholo, buena actriz Última vuelta Yo, 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 poco, hago rap bueno y después lo sofoco Yo tengo una placa en el piso, dura poco Y estos van a temblar como en la placa de coco Hermano, por favor, este no tiene su mérito No tiene la placa, solo zapatos ortopédicos, pendejo Yo sé muy bien que te lo contesto Te quitaste los lentes de contacto Pues ahí te voy No, no, el dinero con esto no me daña Cada mentira del cabo te lo juro que a mí no me engaña Mi hermano, al placa le enseñaste tus cocos Hasta el tira te regaña Tiempo Cuarto aplauso a la batalla, dale desánimo Cabo Bugenday Jazz A la cuenta de 3, 2, 1 Se la lleva Bugenday Que está salto Verso, siguiente Rápido a la batalla